Bueno, fue elegido también Ramón Mestre como presidente del Foro Nacional y por supuesto estamos esperando también al Presidente de la República que va a venir a visitar este Foro Nacional de Intendentes y también estamos con funcionarios nacionales, con los diputados nacionales, con todo, para tratar de tener una charla y hacer los contactos necesarios desde los municipios para poder gestionarnos, ¿cierto? Que la realidad es esa. Oscar, bueno, la visita de Macri se da en un contexto muy particular, ¿no? Donde apareció involucrado en todo esto que tiene que ver con un paraíso fiscal y demás. Sí, por supuesto, estamos escuchando y vamos a escuchar las explicaciones que va a dar el Presidente, lógico. Si está todavía en realidad, en realidad todavía no tenemos nada en concreto. Es lo que ha salido en los medios, nosotros por lo menos de boca del Presidente que ha salido se ha despegado, lo ha despegado su padre. Anoche escuchábamos a algunos diputados nacionales que también es una empresa que viene desde el año 98, que se hace el 2004, después se reactivó en el 2004, en el 2008. Así que, bueno, vamos a ver y vamos a ver qué es lo que pasa y que lo que dice, por supuesto, se lo vamos a preguntar al Presidente, es uno de los temas del día, ¿no? Para ver qué es lo que ocurre. Así que nosotros estamos en este foro, va a pasar a saludarnos, integramos, no decimos no, integramos la coalición de Cambiemos y vamos a seguir sosteniendo y apoyando al gobierno, pero también teniendo nuestra propia identidad, por eso estamos eligiendo también nuestras propias autoridades dentro del foro nacional de intendentes. Entre los funcionarios que acompañan de gabinete al Presidente, ¿quiénes estarían acompañándonos? Están muchos diputados nacionales del radicalismo, están algunos, la gente de la Secretaría de Asuntos Municipales Nacional, están intendentes de todas las provincias, de todas las capitales donde gobierna el radicalismo, donde están en Mendoza, en Neuquén, en Paraná, bueno, en varios lugares y, por supuesto, hay, como digo, están diputados nacionales, como el caso de Mario Neves, como el caso de Gerardo de Locke, como el caso de Soledad Carrinzo, así que, y funcionarios fundamentalmente de la Secretaría, como te decía, de Asuntos Municipales, con los cuales tenemos que tomar contacto, que es la secretaría que dirige Aida Ayala, que es la exintendenta de Resistencia en Chaco. Gracias por ver el video.